Alejandro Ah, ya solo plática De aquí solo plática, nada más ¿Cómo? Una plática normal No, va a empezar de chavito y todo ese pedo No, no, que lo que necesites de allá de puta mitad, de frene Es mi brother, el pinche potrillo Se conoce a cualquier tipo de bronca que se te ofrezca de cualquier cosa ¿Vale? Tú me dices, ¿tú dónde te vas a poner con tu teléfono? ¿Hacia él? Órale, y de repente giras, ¿no? Bueno, o sea, tú me dices Pero sí el movimiento para que se vea él, y luego como que yo me vea de allá para acá, ¿no? Oye, aparte, yo no sabía el día que naciste un día antes de mi ex amigo de Luis Miguel, el 18 de abril, ¿así? El 18 de abril, sí Un día antes de Luis Miguel Es que yo me llamaba puta, fue mi brother ¿Ah, sí? En 10 años Y es tu cierta tacáfera Pero es que mi papá no va a nacen a la noche, ¿no? Tú no te preocupes A ver, eso no es una novela Si suena un ruido ahí Perdón, me vale madre Agarra ese, porque es que yo cambié Seguro que no quiere su agua Pero dale, porque arranco y ya no me suena Párase ¿Vale? Ya estás 2001, tienes 23 años, ¿verdad? 22 22 Voy a cumplir ahorita 23 23, ok ¿Ya está grabando? ¿Ya? ¿Ya está grabando? Ya, ya está Ok Voy, ¿eh? No paramos, ¿eh? No paramos Aquí no hay nada de corte Está grabando bien Micrófono, audio Papá, papá Uno, dos, tres, sí Va ¿Empiezo acá? Acá ¿Dónde quieres? Va Acá Empiezo cerrado Voy Bueno, ¿qué tal, señoras y señores? Esto es Desencajados en Caliente TV Y, pues, se hizo una vez más también Bueno, no una vez más Por primera vez Se hace, en esto que les he estado diciendo En estas entrevistas aquí en Europa Con mi querido Santi Jiménez ¿Cómo estás, mi hermano? Bienvenido aquí a Rotterdam Por fin, carajo Muchas gracias por venir ¿Cuántas veces? Bueno, te he visto una vez Es la segunda vez que te veo Sí, sí, sí En persona así, cercano Sí, hablando, conversando Porque te vi, te acuerdas Que la vez que nos fuimos Que nos vimos Fue en Dallas Cuando iban a presentar la camiseta Sí, la de la selección Previo al Mundial Claro Donde Nos quitaron el teléfono a todos Sí Porque Pues el patrocinador En la marca No permitía, sí Entonces, pero aparte De repente se confunden De que yo nos quitaba Como si yo fuera periodista Yo soy periodista Sí, sí Yo hago mis entrevistas así No, pero incluso a nosotros Nos quitan, imagínate Sí, pues Se me hace una bombada Pero también los entiendo Pues es la marca Sí, obvio No quieren que salga Y así Y usted ve que Todas son iguales Sí Al final del día Son casi iguales Sí, al final ¿Y las nuevas ya las viste? De todos modos sale Sale siempre antes De que salga la playera Ya la publican Siempre Exactamente ¿Y ya viste la nueva? Ya la vi ¿Te gustó? Me encantó La del como pavo reales Sí Me encantó Bueno ¿A ti no? No ¿No coincidimos? No Pero bueno A ver Santi nos recibe Aquí en su casa En Rotterdam Donde juega el Feyenoord Pero en este lugar Es que lástima que es de noche Pero tiene una mirada Perdón, una mirada Una vista maravillosa Como la mía allá en México Nada más que él Hacia un río ¿Cómo le llaman a este? ¿Cómo se llama? Un canal ¿Cómo se llama este canal? ¿Cómo se llama? Erasmus, ¿no? El puente es Erasmus 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 Y yo veo el Taco Inn De revolución Pero está precioso Este lugar aquí En este lugar Rotterdam Es Creo que es la segunda ciudad Después de Amsterdam Está esto Porque luego La Haya Que es una ciudad También muy importante En donde estuvimos con el Chucky A ver Vicky Vamos a empezar Vicky O sea Tú naces un 18 de abril De mil Del 2001 2001 Sí Es 23 años ¿Vas a cumplir 23? 22 Voy a cumplir 23 Estás súper chavo Sí La neta Es impresionante Estoy impresionado Porque en tan poco tiempo Ve lo que has logrado Y tu padre Que yo estimo Y adoro Y él Creo que también me estima bien El buen Chaco Estuvo con nosotros Ahí en el programa En Caliente TV Estuvo y me platicó Cosas muy interesantes Cosas muy padres Otras A lo mejor no tan padres Pero que ya se hicieron padres ¿No? Cuando creo que hasta jugaron juntos Pero A ver Ahora de tu lado Yo quiero que tú me cuentes ¿Cómo fue ese inicio? Cuando tú eras chavito Tú naciste en Argentina En Buenos Aires Yo nací en Buenos Aires ¿De chavito cómo fue esa infancia? Cuéntame Pues mi infancia fue en México Fue la realidad Yo nazco en Buenos Aires Y a los tres años Me vengo a vivir a México Ciudad de México A Veracruz vinimos Porque a mi papá Le tuvo que jugar a Veracruz Un año en Veracruz Después se fue a América Estuvimos un año en América O sea, en la Ciudad de México Después creo que fuimos a Pachuca Cuatro años Estuvimos en Pachuca Que yo creo que ahí fue como que Empezó como mi amor al fútbol Mi amor al fútbol siempre ha estado Pero empecé a jugar un poco más con mis amigos Me la vivía como en la calle jugando Y así, ¿no? En Pachuca Cuando era niño Y después regresamos a la Ciudad de México A Cruz Azul Y ahí estuvo diez años Ahí es donde ya Ya eras más Ahora sí que Ya no tan niñito Exacto Ahí ya entra fuerzas básicas Pero cuando tú Llegas Me estás diciendo que a Veracruz Primero estabas muy chavito Porque sí Sí, tenía Cuatro años Y si ven Porque luego del trajín De ir de un lado a otro A ti te afectó, por ejemplo ¿No? Porque me siento de repente A tu mamá Que de repente decían No, espérate Ahora acá, ahora acá Y tú de chavito, por ejemplo ¿Sí te afectaba? No, no me afectó A mí me afectó por ahí El traspaso de Pachuca, Cruz Azul Yo tenía a todos mis amigos En Pachuca Y me tuve que cambiar Y nos vamos a la Ciudad de México Y eso me costó Pero pues al final Lo entendí Y queda cerca Y todo Y las amistades siguen Entonces Al final Se dio todo bien Pero Cuando llegas El chavito Ni te acuerdas Del Veracruz Mucho Pero cuando llegaban a América Tampoco No empezaste como A tenerle amor A los colores amarillos No, ni me acuerdo La verdad Ah, no empezaste No, no La verdad nunca A Pachuca Y empezaron a ver Amor a los colores Del Pachuca Sí, sí Yo creo que amor Por Pachuca Sí, porque Ya era más grande Sí, ya estaba más grande Ya entendía el juego La verdad En América Y en Veracruz No Era un niño No identificaba el juego Solamente Apoyaba a mi papá Y ya en Pachuca Ya empecé a entender El fútbol Todo el funcionamiento Y sí, ya Entendía un poco más Y ya Fue que Empezó como A gustarme el fútbol Y ya en Cruz Azul Fue como que Ya era grande Y ya todo Y ya entendía todo Y ahí me enamoré De Cruz Azul Ahí, a ver ¿Cuántos años tenías Cuando tu papá Empezó en Cruz Azul? Creo que 10, 11 años Por ahí ¿Y ya tú te involucrabas? ¿Ibas con él de repente A los entrenamientos? A la novia Sí, siempre Siempre Bueno, siempre que podía Obviamente iba a la escuela Pero siempre que tenía yo libre Y mi papá entrenaba Iba Iba al club Y me quedaba jugando Ahí ¿Te emocionaba? Sí, me emocionaba muchísimo Siempre Tuve de sueño ser jugador Profesor ¿Y empezaste a jugar fútbol? Claro Empezé a jugar En la escuelita ¿De Cruz Azul? De Cruz Azul, sí Y poco a poco Mientras iba creciendo Y ya iban siendo fuerzas básicas Y todo Y sub 15 Sub 17 Sub 20 Y primera Ahora Hay un momento Como un parteaguas En tu vida Donde tienes un No sé si fue un accidente O una lesión Una enfermedad Sí ¿Qué es lo que pasó? ¿Dónde estabas tú? Recuérdanos un poquito Pues yo ya estaba Yo tenía 17 años Estaba con Caicinha Pedro Caicinha Ah, ya habías debutado profesionalmente No había debutado Había debutado en partido amistoso Partido amistoso, sí En Copa Y ya estaba entrenando Con primer equipo Yo teniendo 17 años Con Caicinha Subamente agradecido Porque Que te den la confianza Los 17 años Es importante Y me acuerdo que Ese entrenamiento Estaban remodelando la Noria Y nos fuimos a entrenar al CAR Ah, ok Con Cruz Azul Ok, ok Y llegamos al CAR Y un día antes Aldrete Adrián Aldrete Yo me metía mucho Al gimnasio con él Porque él estaba amadísimo Y uno como chavo Siempre busca un referente Para que Para que sea tu mentor Y así Sí, sí, sí Adrián Aldrete Como del gimnasio Era como mi mentor También en la cancha Tipazo, ¿no? Tipazo, sí Y hacíamos mucho gimnasio Y así Y hubo un día Que nos pasamos un poco ¿No? En el gimnasio Y al día siguiente Me dolía todo Entonces ese día siguiente Fue el día del CAR Que fuimos al CAR Y a mí me tocó Normalmente cuando eres joven Te sacan un poco Para que jueguen los grandes Y ya cuando entras Como de sparring Y haces actividades Y yo estaba haciendo la bici Fuera de la cancha Y sentía mi brazo Bien hinchado ¿Tu brazo izquierdo? Mi brazo izquierdo Lo sentía hinchado Como que la playera Me quedaba así apretada Lo sentía hinchado Rojo ¿Te dolía? No me dolía Pero no sé si Te han sacado sangre Que te ponen la banda Ah, que sientes como presión Sientes como presión Así lo sentía Mi brazo Entonces me empecé a asustar ¿No? Y yo lo primero que hice Fue decirle a Adrián Aldrete Le dije Oye güey Siento el brazo muy hinchado ¿Qué pedo? ¿Qué te dijo? Mi hijo es normal Es del ejercicio Que hicimos ayer Tú tranquilo Vas a empezar a notar cambios En el brazo Por la fuerza Empezar a decir así Pero tú Estabas preocupador Al principio no Porque Ok, lo entendí Fue parte del gimnasio Hice mucho gimnasio ayer Entonces puede ser Que esté hinchado Ah, el clásico dolor Cuando haces ejercicio Que te hacen así Ay, las piernas Entonces yo dije Bueno, ha de ser eso Y seguí Pasó el entrenamiento Diez minutos Y de milagro Pasó el doctor Enfrente de mí Y le dije Oye Doc ¿Qué onda con esto? Siento como hinchado el brazo No sé qué Ya me checó Vio que estaba rojo El brazo Como ya casi morado Y tenía como salpullidos Aquí Y le dije No, espérame Vámonos al hospital Y ya me salpó ¿Qué dijo eso? Ahí te preocupaste Ahí me preocupé Ahí le llamé a mi papá ¿Y te llevó al hospital? Llegó al hospital mi papá ¿Te sacaron una placa o qué? No, me hicieron un No sé bien En términos médicos Pero un ultrasonido Creo, no sé ¿Y qué? Y ahí salió Que tenía una trombosis En la vena clavial ¿Pero fue causada por el ejercicio? No Yo ya tenía una operación De la clavícula Entonces yo tenía un metal Con siete clavos En la clavícula ¿Qué te pasó? Entonces un clavo Estaba rozando la vena Y obviamente como se Y como hice mucho ejercicio Pues se infló la vena Y como que el clavo estaba tapando Y se hizo el coágulo Y se hizo el coágulo Claro Se hizo la trombosis Al final Esto que te estoy diciendo No es 100% Que fue así Porque no tienen la certeza Los médicos Me dijeron como Hay gran probabilidad De que haya sido el tornillo Pero no lo sabemos Entonces Pudo haber sido eso Pudo haber sido otra cosa Pero lo más seguro Es que haya sido eso Y ya llegamos al hospital Y yo todavía estaba tranquilo Yo dije Ah, eso era algo normal Yo no sabía que era una trombosis No me lo quisieron decir Y de la nada Llega mi mamá llorando A abrazarme Y ahí fue cuando me preocupé Ahí dije Puta Mi mamá nunca llora Y cuando llegó mi mamá A abrazarme llorando Ahí dije Puta, ¿qué tengo? Y ya fue que mi mamá Y mi papá me explicaron Como que se me hizo una trombosis Que me iban a tener que operar Urgente ¿Sí te acuerdas Quien tuvo un problema de eso? ¿En el hombro? Calero Que pases casa El buen calero Y te voy a contar una historia También Bueno, ahorita más adelante ¿Y también sabes quién la tuvo también En América? Darwin Darwin Quintero Y otro Nico Castillo Nico Castillo El de que venía de Puma Sí, ya sé todos Porque Sí, es una Pero es peligrosísimo Sí, es muy jodido Un trombo Que te bloquea Y te vas Claro Y bueno Pasaron los días Bueno, operaron ese día Pasaron los días Y Y yo pues ya Como que ya no tenía el trombo Porque me lo limpiaron Pero me tenía que hacer otras operaciones Porque tenía que sacar los clavos Y tienes que tener anticoagulantes Sí, eso sí Todo el tiempo anticoagulantes Todos los días Inyectados En la panza también Entonces una de las Ah no La cosa fue que Se estaba volviendo a hacer otro trombo ¿En dónde? En la misma zona O sea, ellos me limpiaron El trombo Ellos no Normalmente meten un estén O sea, me voy a meter muy a profundo ¿No? Pero No, no, no Normalmente meten un estén Y te abren la vena Sí, la haces grande Para que Para que no obstaculice Claro En esta operación En esta operación Que me hicieron urgente No podían hacer eso Porque yo tenía los clavos Entonces si abren la vena Se va y va a ponchar Hace cuenta ¿Me entiendes? Entonces lo que hicieron Fue limpiar un poco Al principio Y ya al día siguiente Era como que ya estaba bien Estaba limpia Pero a los días Estaba generando otro trombo ¿Me entiendes? Entonces ahí fue como que Me hicieron Me abrieron Me hicieron otra operación Me quitaron los clavos Descansé otra vez Y al mes Ahí sí ya me pusieron El estén para abrir la vena Y ya circulaba Ahora Esto no lo había contado Tan profundo No, te lo aprecio mucho La verdad Gracias por la confianza Pero dime Hubo un momento Que algún doctor te dijo Yo creo que ya no vas a jugar fútbol Sí Sí Y lo he contado Yo cuando Porque a todo esto Todos estos Fueron seis meses Que yo estuve sin hacer actividad Estuve en el hospital Yendo chequeo 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 Y traía a mi banda De compresión Sí, como si fue Como en el clásico Calcetí Exacto Cuando tienes la pierna Tiene un calcetín Cuando tienes el bar Y esas cosas Que te apretan el brazo Exacto Era como una banda De compresión en el brazo Y pues iba a chequeos No sé Una vez a la semana No me acuerdo bien ¿Y qué hacías Cuando no Cuando no hacías chequeo ¿Qué pasaba en tu vida? Pues me hacía güey Me hacía güey Disfrutaba ahí con mis sofás ¿Pero preocupado? No No, cero Totalmente Yo en ese momento Que me pasó lo de la trombosis En realidad No cuando me pasó lo de la trombosis Sino que Cuando el doctor me dice Como que Ya no iba a poder jugar fútbol Porque La razón era De que yo iba a tener Que tomar anticoagulantes De por vida Entonces Si tú tomas anticoagulantes En realidad No puedes jugar fútbol Porque te llegan a pegar O llegas a tener un cabezazo Te desangras Internamente Entonces era la razón Por la que me habían dicho Que yo no podía jugar más Fútbol Y cuando Me dicen eso Yo encuentro a Dios Yo encontré a Dios Porque fue como Mi única salida Mi única salvación Y Y me acuerdo ese día Que el doctor me dijo Ya no vas a poder jugar fútbol Nos encerramos Mi papá y yo En el cuarto Y obviamente Llorando los dos Yo le pregunté ¿Por qué me pasa esto a mí? Si yo soy Yo sentía que Era un chavo Bueno Ayudaba a la gente Y yo le pregunté ¿Por qué me pasa esto a mí? Si yo no soy una mala persona Pues sano Claro Y mi papá me dice No sé La verdad yo no tengo la respuesta Pero hay uno que sí la tiene Y ese es Dios ¿Por qué no le preguntas a él? Y me quedó muy grabado Eso en la mente Y cuando Obviamente cuando él se va Yo empiezo a hablar con Dios Me encerré en el baño Me acuerdo perfecto Y empecé a orar Empecé a hablar con Dios Preguntarle por qué Que me dé respuestas Y así Y poco a poco En el transcurso Empecé a sentir Como la mano de Dios En mi vida Nuestra relación También ha sido Impecable Y bueno Después hubo milagros Que empecé a vivir Dentro de este De este tiempo Que Que ahora es imposible Que yo Que yo te pueda decir Que no creo en Dios Porque He visto su mano En mi vida Porque al final de cuentas Son como señales Mensajes Fue señales Y milagro Un milagro Porque al final El doctor Yo me acuerdo perfecto Me había dicho No, tu vena se tiene que recuperar Un 94% Para que puedas jugar Porque cuando haces deporte Se inflama la vena Entonces puede ser muy peligroso Entonces yo le dije Dios Si eres tú El que está poniendo la mano Que sea un 94% Ni más ni menos Un 94% Y Y cuando me dijo el doctor Como no Está recuperado Un 94% La vena Fue como ¿Cuánto tiempo había pasado? 6 meses Seguramente el doctor Se debe haber quedado Como también impactado Porque te ha dicho No vas a volver a jugar fútbol Te lo dijo Y de repente pasa el tiempo Los meses Y te dicen Esto es algo Sí En realidad Cabe aclarar Que el doctor Normalmente tiene Tiene que Debe decirte Las cosas como son Es un angiólogo Un angiólogo Entonces tiene que decirte Las cosas como son Y en ese tiempo Yo entendía al doctor Porque En realidad Yo no estaba apto Para jugar Si Si me operaron De la trombosis Y se volvía A crear otra trombosis Era como que Peligrosísimo Peligrosísimo Entonces me dijo Como tienes que tomar Anticoagulantes Y después fueron pasando El tiempo Fue pasando el tiempo Y fui mejorando Y mejorando Y mejorando Y en qué momento Te dice el doctor Te da luz verde Cuando yo tengo Mi tercera operación Que me ponen El stent Que me abren la vena Teníamos que esperar No me acuerdo Cuánto tiempo Pero eran más o menos Dos, tres meses Esperando Sin reposo total Para ver cómo Respondía la vena Entonces cuando Cuando yo estaba En reposo total Era nada más Confiar en Dios Porque yo no podía Hacer nada ¿Y ahí qué pasaba Por tu mente? Pues nada Simplemente ¿Pero no te deprimeías? ¿Nunca te deprimeías? Es que te digo Que cuando Conocí a Dios Fue como que Era como tu Una medicina Era una medicina Y era como que Yo confiaba totalmente Que iba a estar bien Entonces yo estaba Súper tranquilo O sea, mi familia Eran los que estaban ¿Tu mamá? Mi mamá estaba preocupadísima Mi papá estaba También muy asustado ¿Tienes hermanos o hermanas? Dos hermanas ¿Más grandes? No, más chicas ¿Y eso? Ya se daban cuenta Estaban muy preocupadas También Y yo era el único Que estaba tranquilo Justamente por esa conexión Que yo sentía con Dios De que yo sabía Que iba a estar bien El simple hecho De sentir esa conexión De saber que estás bien Esa fe No sé cómo explicarla Yo sentía que iba a salir de eso Y que iba a estar bien Y llegaron Llegó el momento De hacerme los estudios finales Después de esperar Dos, tres meses Y Y hace cuenta Que te meten un líquido Como para pintar la avena Sí, ese es un contraste Contraste, sí Y ese fue el estudio final Y ahí Que se siente horrible Ese contraste Es como caliente Sí, te está sirviendo Pero fuera de eso Yo estaba nervioso Por lo que saldí Por lo que iba a salir En el resultado Y te hacen ese estudio Y te dice el doctor ¿Saliste? Exacto Salí Me acuerdo perfecto Del No sé dónde te lo hagan Pero creo que es un quirófano ¿Y qué pasa después? Y nada Yo estaba en la camilla Me acuerdo perfecto Y me llevaron al cuarto Y normalmente Se tardan Unas No sé cuántas horas Y Y hasta que llegó el tiempo Que Pues vi a entrar a mi mamá Con el doctor Y ya como que yo veía A mi mamá Feliz Entonces Como que se Es que en la cara de los padres Se nota Se nota Se nota Vamos bien Yo creo que si hubiera Decido todo lo contrario Mi mamá hubiera llegado llorando Entonces cuando la vi tranquila Dije Como que me agarró ahí Y al final Como que me dijo Buenas noticias Tu vena respondió Bastante bien Y no sé qué Ta 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 Y dije no Espérate Espérate ¿Cuánto se recuperó mi vena? Dime el número Un número exacto No pues un 94% Él no sabía Es lo que el doctor decía También Ok Sí Y no Él decía como mínimo Un 90% 94% Por ahí Para que esté bien Y se dio así Y ya Al final Acabé Agradeciendo a Dios De que vayas Sales del hospital Y que es lo primero que has salido Al hospital Cuando te dicen Ya Como que te dan de alta ¿Empezaste a dar lata con el fútbol? Sí Desde el día siguiente A Fiel Club ¿A dónde vas a Cruz Azul? Sí Al club Y a Cruz Azul Le dije Dame una pelota ¿Es en serio? Sí ¿Agraste una pelota? ¿Qué hiciste? Mi primer entrenamiento Me acuerdo perfecto Con este Migue Que fue Conducir por la cancha Nada más ¿No te fuiste a hacer pesas Con el cabrón? Ah Pero lo más cabrón Está Esto también No sé si te lo contó mi papá Pero lo más cabrón Es que Seis, siete años antes Mi papá había vivido esto Con Calero Ah, pues machuca Claro Claro Entonces él tenía Calero tuvo la trombosis Y lo trajeron al Al hospital de Igual Al Médica Sur Entonces Este Mi papá fue a acompañar a Calero Él ya jugaba en Cruz Azul Pero Era muy amigo de Calero Entonces fue al hospital Y él estaba parado Fuera del quirófano Esperando A ver qué onda con Calero Y así Y en el lugar donde él estaba El médico llegó con mi papá Y le dijo Que Que le ayudara O sea, el médico le dijo a mi papá Ayúdame a decirle a los familiares Que Ya está Para que Sí, que se había ido Que había dejado el cuerpo ¿Ya le muertó? Sí Entonces, seis años después Él me contó ya después Estaba en el mismo lugar Y yo en el mismo quirófano Por lo mismo Que Calero Espérate lo que es la Entonces Dice mi papá Que él estaba así En el quirófano esperando ¿Sabes? Se me echó el cuerpo Qué fuerte Son cosas Que te mandan también de arriba Porque también Calero Era un gran tipo Era un gran padre Era un gran arquero Un tipo de diez Y pues desgraciadamente Pues se fue, ¿no? Son cosas que no tienen explicación Pero que al final Son cosas que Si uno cree Son así Y así pasó Y fueron Muchas coincidencias Entonces Agarras el balón Empiezas a jugar fútbol Empiezas Regresas al equipo Empiezas Ahí se le empiezas a meter con todo Si ya te dieron la oportunidad Ahí arriba El que manda el patrón Te dieron la oportunidad Tú ya te clavas En seco con todo, ¿no? Sí Vamos a romperla Sí, no Ni bien me dieron el sí Obviamente tuve que empezar Con un proceso Sí, pero si El patrón me refiero a Dios, Jesús Sí, sí, sí Le quieres llamarle Te dan el Luz verde Te ves con todo Sí, no, totalmente De hecho de ahí Fue un antes y un después En mi vida Ahí me di cuenta De la importancia De Ahí me di cuenta De lo que yo amaba al fútbol De lo que Yo por ahí Si no me hubiera pasado esto No hubiera llegado a ser El jugador profesional Pero fíjate lo que te voy a decir Que está cabrón Lo que te pasó Lo que viviste Ta, 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 ta Lo que le pasó a Calero Que tu papá lo vivió Que saliste Que empezaste con el balón Y al poco tiempo ¿Cuánto tiempo pasa? Y vuelve Después de No sé cuántos años Fue Que no era campeón con azul No, 21 Creo Y fuiste campeón con azul Después de Tu De tu problema ¿Al cuánto tiempo Fuiste campeón? Fue dos años Dos años Es decir Es algo También que dices Wow Sí Fuiste campeón Te empezó a ir de poca madre Te empiezan a llamar Viene lo de Lo de Venirte a Europa Después de eso Fue un Todo fue así Rapidísimo Fue como que Yo salí de la trombosis A los seis meses Debuté Y del debut Empezé a jugar Empezé a jugar Selección nacional Campeón con Cruz Azul Europa ¿Al cuánto tiempo Metiste un gol? Ah, eso sí Me mataste No me acuerdo Pero yo estaba Empecé Sí, empecé Pero en las básicas Ah, ok Pero profesional ¿Tú puedes Como profesional Que contagié Mi primer gol Fue contra Toluca Que fue ya Con Siboldi Ponle que fue Un año después Ok El que te debut Debuta en primera edición ¿Es Siboldi? No, Caicinha Pero no hice gol Ah, ok Y luego con Siboldi Es cuando ya empiezas A jugar Claro Constantemente Ok El Cruz Azul No era campeón Desde hace cuánto tiempo ¿Te acuerdas? 21 años Donde Hermosillo Y Comiso Le da el patador A aquel En el estado de León Yo fregaba A mis amigos Los de Cruz Azul Porque Les voy a decir una cosa La última vez Que fue campeón En el Cruz Azul Antes de De esta Que ganó Este Yo tenía un amigo Que tuvo una hija Ese día En la final Fue el León Sí Tuvo una hija Nació Ta, 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 ta Y no me lo vas a creer Pero poco tiempo Antes de que se casara De que fuera campeón De Cruz Azul Se casó La niña que nació En el último campeón De Cruz Azul Sí Ambilísimo Y Se casó No, se casó El día Un día antes Un día después De la De la última Sí Con el León Sí Y se casa Pasaron Y se casa Uno, dos o tres días Antes o después De que fueron campeones Otra vez Entonces yo jodía Con eso A mis cuates Sí Al negro Anaiza Al director Alstomolosa Mi director de 40 y 20 Los jodía yo Porque así soy yo ¿Me entiendes? Pero Fíjate lo que había pasado El tiempo que había pasado Como ahorita le decía yo Hace unos días Ayer al Chupi Le decía Cabrón Tú eres El Rey Miriam No es Musetich Eres tú Cabrón Güey Sale Pachuca Campeón Sale de Pachuca Se va al PSB Campeón Se va al Napoli 33 años Desde Maradona Pero era campeón Campeón Sí Y ahorita está En el primer lugar Aquí Que por cierto Esto es grabado Como le dije al Chupi Se enfrentan Por eso Quiero pasarlo antes Y después Se enfrentan El próximo fin de semana En el estadio Del PSB Allá en el Philips Philips Stadium Ahí se van a enfrentar Y Le digo ¿Cómo te vas con Sara? Y me dicen Ah, pero te paso Para madre Le digo ¿Qué le vas a hacer Entrando? Aquí le voy a meter Los goles ¿Tú qué le dirías? Habría que apostar algo ¿Tú qué le dirías? Eso Habría que apostar algo A ver quién gana Un asado Algo, ¿no? Esto no se sabe Es grabado Una comida Una comida Cuando ustedes lo vean Ya pasó Sí, sí A ver Chucky Le vas a entrar Te voy a ir por teléfono Y voy a incrustar esto Antes de A ver si Una cena Una comida Un asado Lo que quieras A ver si me mande un video Antes del partido Porque esto va a pasar Día después Una cena Un asadito ¿Quiénes vendríamos? ¿Quiénes vendríamos? Chucky Apuéstale cabrón Ahí está Amor Tú le dices Un asado Sí Tú dices que le van a ganar Sí, sí ¿Vas a meter gol? Patrick Ay, cabrón Hasta vino El único cabrón Que me ha invitado De vino En esta gira Es el primero Porque luego me critican Que nada más me la pas Tomando Dije no Es que Esas revistas que oyen Es de aquí La futura esposa Del buen Sandy La beba ¿Te le dicen la beba? ¿Le dicen beba? Beba La beba El bebé El bebote O como diría Rochón Que en paz descansa El bebote Sí La beba Toma la beba Porque nos van Dice que se casan Se casan en En mayo En mayo Y le digo Se les hace mal La pregunta Decirle Oye Cuando se casen ¿Quiénes vamos a venir? Es una pregunta Normal Totalmente No voy a decir dónde Porque si no Luego ahí va Pero bueno Se van a casa A ver No tenemos ni la lista No tiene ni lista No tiene ni vestido Tiene la novia Bueno entonces Apostaron un asado A ver si Chucky lo acepta Y lo vamos a hablar ahorita Y lo vamos a sacar Previo a que salga Y que salga Que salga el partido ¿Ok? Veo a un A un PSV que viene con todo Ustedes van en segundo lugar Fueron campeones ¿Cómo ves ahorita Tu equipo? ¿Cómo vas? Sí, el año pasado Fuimos campeones Y este año Estamos muy bien Nosotros Pero el PSV La está Está rompiendo La está rompiendo toda ¿Tú crees que Es que bienvenida Le hicieron a Chucky? Sí, totalmente Creo que le dije La mejor decisión De tu vida Salirte de ese club Cuando fuiste campeón Y donde Te lo digo a ti Que la entrevista Es para ti Pero Como le digo a él A ver Tienes que firmar ese contrato Te van a bajar el sueldo Del 40% Y que estás Tan tarado Mándanos al carajo Sí Y ves donde viene a dar Un lugar Como un país ¿Qué tal es Holanda Para vivir? A mí me encanta Pero Siento que Nosotros Como latinos Necesitamos más Convivencia Lo social Exacto Como más cotorreo Exactamente La gente es muy fría Sí, exactamente Y creo que Eso es lo único Que nos ha faltado aquí Como pareja O como familia Como quieras llamarlo El poder ir Juntarnos A ir a cenar Con compañeros O con amigos El salir Y juntarnos En algún lado El día a día Porque a ver Tú Es que no está El micrófono Pero a ver Te voy a hacer Dos preguntitas Tú como pareja De De Si quieres Espérate un segundo Te voy a sacar Dos segunditos Porque Siempre me gusta Esta parte Que yo soy No soy periodista deportivo Lo he dicho Pero a mí me encanta Que Digo No somos Brothers Pero es un güey Que yo estimo mucho De chamaco Que podría ser mi hijo Pero Este Eso que tú dices Es muy importante Porque te viene a visitar La neta Qué buena onda De tu novia Porque tú Digo Tienes tu chamba Ella seguramente Tiene sus cosas todavía Ya No se han casado Se van a casar pronto Pero Vienes seguido Seguramente a verte Sí, sí, sí Y Seguramente Llega un momento En el que se va a entrenar Y no sé No sé si Te deprimas tantito De la verdad Sí Sí O sea Estoy Se va Porque aparte Este hombre Quiere Venirnos para acá Para que salga Sí Si entrenas a las dos Él se queda hasta las cinco Entonces Puta madre O sea ¿Y tú qué haces? Beba te voy a decir Beba Sí, perfecto ¿Tú qué haces? Pues yo aquí Estoy estudiando cine Me encanta Entonces me pongo a estudiar Hago ejercicio Y me No sé Me aburro un chingo La verdad Porque Te voy a decir algo El tema de aquí Holanda Es el clima El clima Lleve muchísimo Está cabrón Y el frío que hace También está cabrón Pero ya cuando se empieza Ahorita que ya viene Va a entrar la primavera No Verano Holanda Verano es primer mundo Sí Tati y yo Siempre decimos Si Holanda tuviera calor Sería el mejor país del planeta Sí Porque a mí me gusta mucho la gente A pesar de que es fría Pero es Es un lugar donde Yo veo a los niños Las niñas en bicicleta Eso sí Totalmente No Holanda es hermoso Es hermoso Muy estructurado todo Los niños andan en bicis Mucha seguridad Parques hermosos Naturaleza hermosa También hay tecnología Porque Rotterdam Es todo moderno Sí El problema es el clima No te dan ganas de salir Y cuando Estás tú solo Por ejemplo Y está invierno Y está nublado Sí De repente Que te entra un bajón Es que yo soy más Obviamente yo Como dice Fer Yo voy al club Toda la mañana Estoy en el club Llego Me duermo una siesta Y a la tarde Voy a entrenar doble turno Entonces aprovecho Imagínate Aprovecho todo el día Y mientras la Fer Que hace aquí Un día se va No se vaya a aventar por ahí Normalmente Fer O sea En las mañanas Cuando yo voy a entrenar Como ella dijo Ella estudia A ella le gusta mucho Aventarse paracaídas Ah cae Tiene su licencia ¿Y a ti se puede aventar? Sí ¿Ya te aviste sola o en tándem? Sola Tiene su licencia tú Ay Entonces ¿Tú te has aventado o no? Yo ya una vez Ya lo obligamos Pero tándem Sí Oye Pero espérame ¿Dónde tienes licencia Y todo el rollo? ¿Dónde aprendiste? ¿Dónde te aventabas? En Teques Ah yo En Teques En Teques ¿Dónde cuautla? Sí También me he metido En cuautla Pero es que Lo que me gusta de Teques Es que tiene el lago Se ve precioso Y te queda más cerca Me queda casi igual Pero es precioso A mí me encanta el paracaídas Qué adrenalina No No, no Voy a tirarte sola Y O sea Así como lo ves Está loca Yo me he aventado dos veces En mi vida Y la La primera que me aventé Me lo dejé en short No Bueno Con este montaño Que en paz descanse El fue el que me aventó Le dije Pero tranquilo A ver Y me dice 10 mil pies Desenfilados a la pista La pinche avioneta Yo ya quería aventarme Porque el pinche avioneta Desde el avión El avioneta pasó encima De los tendederos Nos llevamos como 7 tendederos No mames Yo para que nos vamos a matar Entonces dije Salte cabrón Las perras Cabrón Salimos Las pise ahí Y le digo Pero espérame Espérame No, todavía no Espérame No, todavía no No, todavía no No, todavía no Mi madre es cabrón Mi madre Y yo no me veía Cielo Mar Cielo Tierra Cielo Tierra Porque se aventó Girando hacia atrás Y dije Este güey no tiene mayo Y yo iba transmitiendo Para el radio en vivo No mames ¿Estás seguido o no? No sé si está en vivo Sí, porque lo sacamos En el calabozo Pero hace mil años Tú ya habías nacido Y este Tu papá Tu papá era chiquito Imagina Y en eso Este Sí está porque fue Era una de las más Nunca se había transmitido En vivo desde el 2010 Y girando Yo No sabía ni qué onda Dije Güey Nos vamos a matar Y una cosa rarísima Un güey aquí Me vio Lo veía yo aquí Grabándome en el casco Y ya ¿Qué está pasando? Ni abrir los cinco Creo que lo iba a transmitir Ni te acuerdas No, una cosa muy fuerte Y este Y fue algo Yo creo que las cosas Más bonitas que he hecho Es eso Y la buceada Que para mí Yo sabes que no he buceado Me encantaría Yo tampoco he buceado Tú sabes lo que es bucear Es una de las cosas Más bonitas Sí, me puedo imaginar La tranquilidad Y lo que ves Allá abajo No tiene nombre Claro Con su vele Sí, quiero ir Pero este De verdad Es una cosa preciosa A ti que te gusta Todo este rollo ¿Qué otra cosa Extrema haces tú? Motocross Motocross Oye, párale Te van a casar Es que me quiero hacer Películas De acción Esa es mi Ah, estás estudiando De cine, me dijiste ¿A quién admiras tú De cine, por ejemplo? Oye, la entrevista Aparece ya Va a hacer A ver, luego Ponte acá Yo te puedo Yo te puedo decir Pero estás estudiando De cine Pero por ejemplo ¿Qué director te gusta? Uy, me gustan muchos Pero mi favorito Es Quentin Tarantino Ok, ¿te gusta la comedia? Sí Pero me gusta También mucho el terror O sea Ahora estoy haciendo cortos Como más de miedo Y me gusta mucho Pero mi propósito Es la acción O sea, tírame paracaídas Moto Por eso Me gusta hacer todo eso Oye, Santi A ver, espérame Porque Van a decir Si vení a entrevistar No Pero lo aprecio mucho Porque Uy, le he dado lata En este viaje A Fighters Porque Fighters No creo que la haya entrevistado ¿Se entrevistó a Fighters No ¿Eh? No, Fighters No, Tito Tito me entrevistó Tito Villas Ah, Tito es mi hermano Tito Oye Pero dime algo ¿Dónde se conoce? ¿Vas? Cuéntame la neta No, la neta Es una historia de película Porque me estaba diciendo Que no la dejan entrar De repente cuando viene Porque dicen Oye, ¿y dónde son tus papás? Porque soy como de Como de 17 años No, pero aparte No nada más me dicen No son tus papás Y me hacen Mi amor Así es Como de mía chiquita Y yo digo Wey, tengo 96 Hola mi amor ¿Dónde está tu mamá? Sí ¿Estás perdida? Pero ¿cómo se conocen? Nos conocimos jugando Call of Duty Un videojuego ¿Qué es eso? Pero no me ignoran ¿Call of Duty? ¿No conoces? No, no sé Yo soy un anciano ¿Es de PlayStation? ¿Pero cómo se conocieron? ¿En dónde? O sea, nosotros ya Nos seguíamos en Instagram ¿Pero tú cómo Diste con ella? Si la seguías ¿Pero por qué? Puta hace Ah, ¿qué estás viendo acá? Pues normalmente O sea, las nuevas generaciones El pinche ruco Bueno, la viste en Instagram Las nuevas generaciones Claro ¿Y ella a ti? Ella me empezó a seguir también ¿Y quién fue el primero Que le empezó a mandar un mensajito? No, o sea Nos seguíamos Pero ni hablábamos Pero no tuvo haber Una primera vez Que alguien le mandó Un mensaje Tenía 15 años Bueno, no tanto 17 años No, no te lo juro 18 No, no Pasó muchísimo tiempo Entonces Puta O sea, añísimos después Me escribió Yo aparte recién acabé De cortar con otro novio Como dos meses antes ¿Celoso este quebrón? Nada, nada Cero ¿Cero? Cero ¿Y tú? Sí, por eso me encantó ¿Y tú? Tampoco cero Tampoco Bueno, a ver Pero ya me estoy Ya me estoy como Deilando Ya me estoy Bueno, el chiste es que ¿Cómo fue? ¿Está grabando Aunque se vaya pagando? ¿Está bien? El chiste es que me dijo ¿Qué onda juguemos? Y yo Fanática de los videojuegos De toda mi vida Yo jugaba sola Y ese juego Se jugaba con un equipo Y dije Puta madre Pero bueno, no le contesté Y así en semana Me puso como ¿Qué onda juguemos? El chiste es que me puso Sí, Santi de intenso Me puso Solamente pásame tu usuario Se la pasé Me mandó notificaciones Y le hackean sus cuentos De baño ¿Un usuario de qué? Y me llegó la notificación Y me metí a jugar Porque claro Santi es cuatro años Más chiquito que yo Entonces ni por Tres y medio A ver, a ver ¿Cuántos años me dijiste que tenía? Veintiséis Y veintidós Te lo prometo Que podría ser hasta tú Al revés A tu hermana A la chiquita Sí, sí, sí Totalmente Pero tú imagínate Jamás no sabíamos cruzar O sea, nada Tenemos mucha diferencia de edad Y más de esa edad Que puta Cuatro años es un buen El chiste es que Yo dije Bueno, voy a jugar Con estos niñitos A ver qué pedo No, o sea Embobada por este hombre Empezamos a jugar Y como él no entrenaba Porque era COVID Jugamos por un mes entero Sin vernos Puros audífonos ¿Y tú ya le habías contado De tu problema? No No Pero es verdad No, yo también Bueno O sea, ella Unos Cuatro meses antes De que jugáramos ¿Un mes? Un mes antes de que jugáramos Falleció su mamá Sí Entonces ella tampoco Me había contado nada de eso Porque es que no nos conocíamos Nunca nos habíamos visto O sea, era como que Yo estaba en mi pedo En mi mundo En mi casa Solo lo único que hacía Era jugar ¿Tienes hermanas tú? Tengo una hermana chiquita Bueno ¿Y hermano? A veintiuno No, no, no Solo una hermana ¿Y tu mamá A los cuarenta y diez murió? Muy joven Muy joven A los cuarenta y cinco Cáncer ¿En dónde le dio? Cervicouterino Pero Yo estaba grabando En Argentina Un show Y Ella salía en Disney Literal le dijeron Tienes todo el cuerpo lleno de cáncer Y estábamos tres meses Tuve que regresar a Argentina ¿Tú sabes? Y estuvo dos años No Nadie sabía Ni ella ¿Tu papá? Nadie O sea, fue de la nada Que se hizo un examen de casualidad De lo hablar Y tenía todo el cuerpo enfisado Así O sea, súper silencioso el pedo Pero entonces no sufrió A pesar de su edad Que es muy joven Sí, no Fueron dos años De muchísimos sufrimientos Fue súper duro Pero no te puedo ni explicar No te puedo explicar Entonces tienes un angelote ahí arriba Sí Y esto es hora que me mandó a este A esta Ve Ve lo que es el destino De los dos Tuvieron un problema muy fuerte Sí Y no, de esa mente Tu mami murió Pero seguramente De estar feliz ahí arriba Sí Y tú ve Tu historia, ¿no? Que es La verdad es impresionante Entonces jugaron Y empezaron a conocer Sí La primera vez que se vieron ¿Cuándo fue? ¿Después de cuánto tiempo? Después de un mes Un mes después Un mes hablando Y le dije Oye, ya Te habló y te dijo Oye, nos vemos No, eso fue todavía de película Yo estaba A mí me daban ataques Así de tener que salir Por todo mi pedo Y así ¿Ataques de pánico? Sí, o sea, yo necesitaba salir Claro, acababa de fallecer su mamá Entonces como que se sentía muy encerrada Y necesitaba librarse Y aparte era COVID Que no podía salir a ningún lugar Pero ¿Cómo lo controlabas Esos ataques de ¿Qué era? ¿Anсiedad o qué era? Pues de todo Pánico, ansiedad, no sé ¿Cómo lo manejaba? Me salía a patinar a la calle sola Así horas y horas Y horas a patinar En una de esas Estoy patinando Y Santi me dice como Como que ¿Dónde estaba? No sé qué Le digo No, aquí no Pero ¿En dónde? No sé qué El chiste es que llevábamos Un mes y medio jugando Y estábamos a cinco casas de distancia No puede ser Literal, Santi salió de su casa Y nos vimos así por primera vez Yo toda sudada Esquerosa Primera vez fui Sí, a ver De tu parte hacia ella ¿Qué dijiste? Sí No, pues yo desde que la empecé a seguir Me gustaba Sí, pero es diferente Luego verla en una foto A verla ya en persona Sí, totalmente Después empecé a conocer su voz Porque hablábamos todo el tiempo Entonces Me empezaba a caer muy bien Eres como muy simpática Sí, no Digo Eres No eres como Eres En la vida te había visto Pero eres como muy abierta No, es súper simpática Entonces me cayó perfecto Y le dije Oye, pues hay que vernos Mándame tu ubicación A ver dónde estás Y me mandó Y cinco casas literal Entonces salí Y estaba ya patinando Y ya agarré yo mi patineta Y me fui a patinar con ella Y ahí empezaba Ahí A Pal Real Sí, ahí empezamos a salir Y a partir de ahí Todos los días nos veíamos Porque salíamos Entonces ya va ¿Qué me dijiste? ¿Cómo qué? Cuatro años Cuatro años Desde COVID Ay, qué fuerte Lo que me están contando Ya nos vamos a casar ¿Qué parte? ¿Se van a casar? ¿No tienes vestido? ¿Cómo te casas así en pants? ¿Qué tienes? Sí Va a ser descalzo Pues sí No, la mamá de Santi No, no hay que romper Con las reglas La mamá de Santi Me habla y me dice Fer, o sea ¿Te puedes dar cuenta Que te casas en tres meses? Por favor O sea, ¿te puedes dar cuenta? Dizo que ya Me digas O sea, ¿qué necesitamos hacer? No sé qué O sea, nos están bien chingas Y Santi y yo A todo dar Relajadísimo A mí me gustaría que me digas Tu papá ¿Qué opina de Santi? Y qué más Cuando le dijeron Nos vamos a casar ¿Tú fuiste como a pedirla Como se debe de ser? Sí Sí fui Me acuerdo perfecto De hecho Le dije a mi mamá Acompáñame ¿Tu papá ¿Tu papá sirvió con su papá? Sí, no, muchísimo Muchísimo No, su papá Yo creo que es De las mejores personas Que conozco en el mundo ¿Tu papá es el chavo? ¿Cuándo es tío tu papá? Mi papá tiene 54 Perdón No manches Podría ser yo su tío Ay, sí Neneta Sí Salúdamelo ¿Cómo está tu mamá? Ricardo Ricardo Saludos Un amor Un tipazo Un tipazo Y entonces de ahí La neta Es una relación Es un rollo padrísimo Como de Cuento de hadas Y más de lo que pasaron Y juntos Otra ahorita aquí Mira más La historia y el destino ¿Cómo es? Sí Yo creo que Yo sé que lo ven el destino Y las cosas Y tú solito Te las creas acá del cerebro también Sí, yo también ¿No? Pero bueno Entonces ahora que ya lo ves ¿Tú vas a verlo al estadio? Sí, mamá Yo soy la Ya eres Ya te gusta el fútbol ¿Por qué me dijiste que no sabías mucho? No, ahora sabe más que yo Yo literal Conocí el fútbol Cuando fui a la final de Cruz Azul Y yo estaba ahí arriba Y quedaron campeones Y vi Lo que movía el fútbol Y lo que era Cruz Azul Y toda la semana después Que fue una locura literal Y todo ¿Cómo se transformó México? Dije No, mami Eso es el fútbol Y viste poco, ¿eh? Porque lo de la América No manches Se queda corto lo de la América La catorce La catorce No, ahora odio a la América Ahora soy fútbol Bueno, y a ver Ahora Ver el fútbol Ver el fútbol Mi querido Santi Bueno, tú jugarlo ¿Cuál es la diferencia? A ver, muy puntualmente En tres puntos Dime ¿Qué diferencia hay En ser un profesional Aquí en Holanda En Holanda A ser un profesional En México? ¿Dónde está la diferencia? ¿Qué diferencias encuentras? Que aquí El ser profesional Es algo normal Todos son profesionales aquí ¿Y en México qué sería? En México son pocos Los que son profesionales Y esos son los que hacen La diferencia Aquí No te alcanza con ser profesional O sea, aquí necesitas Ser profesional Y más ¿Entiendes? Si no, no te alcanza Si no, no te alcanza No te alcanza Porque Todos son muy profesionales O sea, llegan Ellos se desviven por el fútbol Y llegan a las Nueve, ocho de la mañana Y se van a las Tres de la tarde Ahora, yo Ahorita que Amablemente nos hiciste El favor de venir A tu casa A tu departamento Veo que vives En una zona donde Está la ciudad aquí No llegan luego El fanatismo A molestar Aquí Si saben que vives aquí A tocarte Sí Varias personas Saben que vivo aquí Y a veces Todo el mundo Y a veces me llegan Cartas Y eso Pero no son De venir a tocar No Pero cuando fueron campeones Por ejemplo No, así sería La ciudad se volvió loca Así como ves Rotterdam Que es algo Chiquito para nosotros Porque venimos de México Todo Rotterdam Se unió en el festejo Y nos Se vinieron aquí Y eran como ¿Cuántas personas? Como Como 500 mil personas En el festejo Sí A ver Llegas aquí a jugar Y fue tu primer torneo Cuando fuiste campeón ¿No? Sí Cuando tú llegas al club ¿Cómo te Trata Los jugadores Cuerpo técnico Todo ese rol ¿Te trataron bien? Muy bien Sí O luego A los mexicanos Nos ven como que Nos peluceas ¿A ti no te pasó? A mí no me pasó ¿Hay envidias? A mí no me pasó Pero siento que Un poco pasa ahorita Yo lo que siento Por ahí En Holanda Yo he estado en dos países Nada más Holanda y México Lo que siento que pasa aquí Es que aquí Protegen mucho Al jugador holandés O sea Aquí tienen al jugador holandés Hasta acá arriba Y en México Los mismos mexicanos Ponen al jugador mexicano Acá abajo Y a los extranjeros Y el extranjero llega Y madres El rey pele Yo siento que Hay un poco de diferencia En eso O sea Aquí en Holanda Apoyan mucho a los holandeses Y ponen a los holandeses Aquí arriba ¿Y el extranjero ¿Y el extranjero aquí Cómo lo trata? Y al extranjero Lo ponen abajo De los holandeses Pero el público ¿Te costó trabajo Ganarte al público? No El público Desde el primer día Que llegué Me recibió Me recibió De la mejor manera ¿Y empezaste a meter goles? Sí, aparte Y tener un antecedente ¿No? De jugadores mexicanos Por ejemplo Estuvo el Chuque aquí Que estuvo en el Ajax También estuvo aquí En este Bueno Edson Un poco antes que tú Tal vez Estuvo también Guardado aquí ¿No? Guardado Salcedo Salcedo Siempre lo han Hector Moreno Tratado bien Sí, ya creo que El mexicano aquí Ya se ha hecho Un hombre Y saben que Es garantía Aquí en Holanda Cuando tuve partido Hubo tensión Nervio ¿Es diferente El salir al vestido Cuando tú ¿Cuánto Debutaste aquí? Aquí debuté Contra Porque me dijiste Allá en México Fue contra Toluca ¿No? Acá fue contra el Jerenbein Sí No, allá debuté Contra Tijuana Tijuana ¿Y aquí ¿Qué fue? El Jerenbein ¿Y metiste gol? Fallé una Al último minuto No metí gol Pero antes de saltar A la cancha En ese primer partido Ya de titular Sí, desde el primer partido Yo entré de cambio Y pues yo creo que Al final es fútbol O sea Es como que Traté de sacarme Los nervios Diciendo Vengo a divertirme Hacer lo que me gusta Y sobre todo Jugar apasionado Y si te dieron Como tú dices La oportunidad allá arriba ¿Viste? Nada que perder Nada que perder Y te empiezas a ir bien Y te empiezas a meter goles Y el público te empieza a querer Exactamente ¿Qué se siente Cuando metes un gol Aquí en el estadio Y de repente A la tribuna Que es un estadio Que se ve que pesa No lo conozco ¿Pesa el estadio? Sí, sí Bueno Si tú vas a preguntar No sé si el Chucky Te lo diga Pero Es el estadio Que más pesa de Holanda No, porque he visto El estadio del PSB Y está como Este es como más No lo conozco No, pero incluso la gente O sea, la gente La afición Es más apasionada La porra Es de las mejores de Europa Y yo Yo juego en el Feyenoord Te lo puedo decir Pero te lo puede decir cualquiera Es de las mejores aficiones de Europa Cómo alientan cada partido Vendida toda la temporada Y hay como barras así fuertes También que dan miedo Hay barras O sea, el Feyenoord tiene su barra Tiene peleadores de artes marciales En la barra Y te adora Sí, no Sí ¿Cuántos goles metiste la temporada Cuando fueron campeones? ¿En Liga o en total de Champions? No, para ser campeón de la Liga Ah, en Liga metí 15 Ok ¿Y ahorita cómo vas? Ahorita llevo 19 Fíjate Fíjate lo que te voy a decir Metiste más Has metido más ahora Que cuando fueron campeones Sí Y luego ya ves cómo son los pinches Periodistas ojetes Sí México ojetes Todo Todo Yo estoy aquí Incluyéndote o no Cabrón Te he tirado mal Perdida Nunca te he tirado Estoy bromeando Te he tirado el pendejo Y ahí te reclaman El ojetes Y cuando estuvo tu papá El otro día Hasta te cagaste Pinche suñiga Ahí en el canal Te van a estar hablando mal De mi compadre Sí Lo que pasa es que yo Cuando llegué al Feyenoord Los primeros seis meses Yo no jugaba Yo era banca Y entraba de cambio Y los últimos seis meses Ya empecé siendo titular Y ahí fue cuando empecé a hacer goles 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 Y llegué a los 15 Esto le pregunté al Chucky Cuando de repente Cuando llegó a Nápoles Y fue campeón después de 33 años Tú fuiste campeón aquí ¿Qué pasó en esa cancha? ¿Qué se sentía? ¿Qué vibrabas? No, era algo hermoso O sea, creo que fue el partido más Que más vibra sentí En el estadio Cuando ya son campeones Ese, perdón Es que tampoco soy de memoria A mí me tocó hacer gol ¿Metís el gol? El partido, sí Me metí gol El 2 a 0 Y entonces la gente estaba llorando Los veías en la tribuna Y estaba llorando la gente ¿Hace cuánto quedó la campeona del Feyenoord? Fueron campeones hace siete años Pero antes de esos siete años Habían pasado 21 años Entonces era como el segundo título En 28 años Entonces podríamos decir Que tú ya eres fan Del mismo equipo de Feyenoord ¿Te gusta estar aquí? Sí, sí Yo soy fan, sí Porque he escuchado por algo Yo juego muy apasionado Sácame de esta duda Dicen que por ahí Hubo una lana que metió No me acuerdo ¿La Lacia o qué fue? Entonces te dijeron ¿Pues una lana en la mesa? No, no ¿Eso fue mentira? Falso, sí No ha llegado un equipo ¿Pero te han buscado? Sí ¿O tu representante te ha dicho Oye, hay otros equipos que te quieren? Sí, me han buscado varios equipos Más Nunca con la oferta del mano Solo pláticas Pero yo te visualizo ¿Por qué estás aquí de verdad? ¿Cómo vas? ¿Y tu edad? ¿Qué podrías romperla? A ver, si el Chicharito jugó En el Manchester United Y en el Real Madrid Al lado del Cristiano Metiendo gol ¿Por qué chingada? ¿Tú no lo puedes hacer? Yo digo, pues sí lo puedes hacer Yo creo en mí Yo creo que Que se puede Pero tranquilamente Y totalmente Chicharito fue un Un gran ejemplo Y un gran referente Para que todo se puede O sea, Chicharito Mentalmente Es un jugador muy fuerte Muy fuerte Y trato de seguir sus pasos Porque obviamente Como mexicano Es Chicharón ¿Qué te gustaría Continuar aquí Un torneo más? ¿Ese torneo? ¿O qué te gustaría? A mí Lo que me gustaría Es obviamente Acabar este torneo De la mejor manera Porque Yo juego muy apasional Y es lo que te quería decir De que yo Me vuelvo muy fanático Del equipo Donde estoy jugando O sea, yo si Si juego con Feyenoord Me enamoro de Feyenoord Y soy fan de Feyenoord Entonces No me gusta Quedar mal Con la gente Con el equipo Entonces Siempre trato de dar Lo mejor de mí Para el club Y es lo que quiero hacer En este momento Que por ahí Puede haber una salida En verano O no se sabe Entonces yo veo Estos partidos Como Como que Me tengo que Dar todo Dar todo Sí, porque quiero salir Bien del club ¿Qué le dices A aquellas personas Andy Que de repente Critican Pendejamente Que has fallado Algunos penales Y todas estas cosas Que a cualquiera Le pueden pasar Los grandes Han fallado Penales en mundiales Han fallado Zico Han fallado Los grandes Todos han fallado Messi Han fallado Todos los penales Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No jugaste ¿Cuántos partidos Tú no jugaste Hace unas semanas Para acá? No, nada más uno Uno lo jugaste Y ahorita acabas de jugar Porque esto es grabado Vuelvo a repetir Fuiste al estadio De la Roma Y metiste un gol El primero El mismo 4-6 Sí Metiste un gol Y luego desgraciadamente Pierden en penales Pero tú ya no estabas En la cancha Pero fallaste Algunos penales ¿A qué le atribuyes Ese rollo? Fueron momentos ¿Te frustra eso? ¿Te deprime de repente? ¿Te afecta? Sí, me afectó Me afectó Yo creo que Yo llegué al Feyenoord Habiendo pateado 10 penales En mi carrera Y 10 metidos Y después El penal Creo que el primero que falló Fue contra Surinam En la selección mexicana Ese fue el primero que falló La vuelo Y a partir de ahí Fue como que Un bloqueo Es todo mental Es lo que te iba a decir Es que luego cuando te bloqueas mentalmente Ya dices Hijo, es que no sé cómo decírtelo Que te vaya madre Estoy un pinche rayo Y vámonos ¿No? A ver Porque a ver A ver Seguramente uno de los goles más importantes En tu carrera Habrá sido el que metiste en la Copa Oro Sí, no El más Entras de cambio El más ¿En qué minuto entras? 85 85 85 Estras y la rompes Cabrón Son campeones Es el gol más importante en tu carrera Así como el Chucky me dijo Que el gol que le hace Alemania Es el más importante En su carrera Es el más importante Para mí sí De la Copa Oro Es el más importante Porque entraste Esa narración de Vaca Que Duque se me va a olvidar Sí Porque decía que nunca Nunca había narrado Un gol de la selección Ganado un torneo importante Sí Y ese gol Como lo gritó Andrés Vaca Que yo soy fan de ese cabrón Dije nada Y como lo grita Lloraba el cabrón Y entras Y te quitas otro Y para adentro Sí, no Además Como que ya venía cargando Un poco La presión De En selección no ha hecho nada En selección Nada más se caga Cosas así A ti te Perdón que te interrumpa Porque se me va a ir Esa pregunta A ti te Eres vulnerable Las críticas ¿Te molestan? No No Yo creo que Desde chico he recibido Porque te han atacado Y no se vale De la manera que han atacado De repente los medios de México Pero si te das cuenta No O sea Nunca he contestado A ninguna de esas insultos Se te resbala Porque sí Exactamente Porque me resbala uno Y porque me gusta hablar Con acciones No me gusta No me gusta contestarles Así de frente Me gusta hacerlo en la cancha Entonces Desde chico Yo ya venía arrastrando Bastantes críticas De que juega solo Por ser hijo del Chaco Pero a ver Por ser hijo del Chaco No más Y clavas aquí varios goles No bueno Pero claro Fuerzas básicas Que la gente No me había visto jugar Y pues opinaba Y pues opinaba la gente Y yo venía ya Arrastrando esas críticas Entonces yo creo que O ya me acostumbré O Pero pues ahorita Ya no me afecta nada Las críticas La verdad Santi ya casi acabamos Dime algo ¿Crees que se te Hizo una mala jugada El no llevarte a Qatar El Tata No creo que Haya sido una mala jugada Pero Porque Yo estoy muy agresivo Con el Tata ¿Te dolió El no haber ido? Sí Me dolió Obviamente Soy ser humano Y Y era uno De los planes Que yo tenía Y era mi sueño Y yo me sentía Dentro del Mundial Y después me llegó A la noticia Y fue como que Un golpe duro ¿Después de eso Hablaste con el Tata O nunca? Después de eso Porque yo tengo entendido Que por lo que Platican varios jugadores De repente Que no acabaron Ya los últimos partidos Que ya ni se hablaba Es decir A mí lo que me pasó Fue Yo acabo el torneo Y Yo no sabía Que iba a pasar Pero escucho la entrevista La La entrevista del Tata De Que hacía muchos goles En pocos minutos Entonces Eso fue Poco antes De que diera la lista Entonces dije Puta Creo que voy A mí yo no sabía nada Si iba a quedar adentro O fuera Entonces yo estaba así Como que Puta Ojalá sea adentro Ojalá Y cuando escucho Esa entrevista Me empezaron a entrar Dudas Como de No me va a llevar No me va a llevar Porque ¿Por qué habrá dicho esto? Yo creo que no me va a llevar Y un día antes De que yo iba a viajar A España Con el grupo Porque ahí hacíamos Como la pre-temporada Para Qatar Yo iba a viajar Ya a España Y me llama el Tata Y me dice que Pues que no estaba En la lista Pero que Que quería que fuera A España Porque Pues este Raúl No estaba al 100% Y que Si pasaba cualquier cosa Yo iba a entrar Yo iba a estar ahí ¿Cómo fue? ¿Qué te decía? Nada Nada más me Me consoló Me dijo que Que tengo otra hermosa oportunidad En cuatro años Entonces Entonces que Eres muy chavo Y bien ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes listo Para estar en México? Totalmente Totalmente Imagínate jugar Digo En tu país Digo Que hayas nacido en Buenos Aires Pero ya eres mexicano Sí Me siento mexicano Y que tengas un Mundial en casa No todos los jugadores lo viven Y Porque primero viene la Copa ¿Cómo se llama? Copa América Que también Por supuesto Ahí vas a estar Y ahora viene la National League Después Copa América Creo que después Copa Oro Y ya el Mundial después Entonces Mira Para un jugador No hay nada más hermoso Que representar a tu país Y yo así lo siento Y entonces Es un orgullo Para mí estar en la selección Pues vamos a ver Qué pasa con mi querido Santi De por lo pronto Digo Te agradecemos mucho La confianza El platicar contigo Ya platicaremos bien Ahora que venga El Mundial Y La Copa esta De Copa América Y Y pues a romperla aquí ¿No? A ver qué pasa Y algún día te esperamos Ahí en Subamérica Sí Muchas gracias En Subamérica ¿No? Y pues la boda Les deseamos mucha suerte A los dos Oye ¿Les gustaría tener hijos ya? ¿O no? Pues a Santi Ayer A mí sí ¿Eres niñero? Sí No, no O sea Tengo que tener un niño Y me aman los niños Estás muy joven Pero también Me divierto mucho con ellos Sí ¿Te visualizas como papá? Sí Sí Tengo una hermanita chiquita Entonces Es como que Ya me salió mi lado paterno ¿Pero te gustaría Tener Niño o niña? Ah, me da igual A mí también me digo Yo decía niño Pero cuando era su hija Me decía tres hijas No tienes hijo No No tiene No tiene madre Tener una niña Claro De verdad No, la verdad es lo que venga Digo Mientras venga todo bien Exactamente Y tú Per Pues yo Yo también Yo ya estoy ya En la época O sea, ya Ya me entra de que O sea El cuerpo ya Como que te pide Ya como que Es mamá Es rarísimo Es como que entras En una época así Entonces Pronto pero no tan pronto Primero la boda ¿No? Sí Como decían las abuelitas Ah, me echanme aquí Primero qué haces Y luego ya vemos Que haces para ¿No? Oye, pues les deseamos Mucha suerte En su boda Entonces Y Muchísimas gracias Y querido Santi Gracias por Por abrirme las puertas De tu De tu departamento A los dos Muchas gracias ¿Hasta cuándo te quedan? Este Hasta el día Voy a Londres Luego me regreso Para la próxima Para estar en un partido Sí Ya está Y hoy estamos en contacto Para grabar el programa Bueno Gracias mi hermano Muchas gracias Santi Jiménez Y su futura esposa Nos vemos la próxima Adiós ¿Qué tal? Hace media hora Otra vez Que tomé agua Paseo un polomito Y ya terminamos Hace un segundo Este es el de agua ¿Quedó bien? Mi brazo ya lo perdí ¿Quedó bien? Sí ¿Quedó bien? ¿No? ¿Te gustó? Sí ¿Quedó bien? En la dorno Sí Bueno Sí Sí faltaba ¿No? ¿Cómo 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 ?